Soy de Loncoche, allá nací y conocí el grafiti en el año 2000 y lo conocí a través del tren, la ciudad se partía en el tren, el tren pasaba por el medio de la ciudad y ahí fue que conocí el grafiti, en esos tiempos no había internet, no había acceso a ver ese tipo de cosas así que yo en el tren, el único lugar que vio por primera vez y fue casualidad, movía pasando y lo vi y cada vez después iba a la estación a verlo y empecé pintando trenes igual después ya hice otro amigo, después ya llega el internet y ya se empieza a masificar más el deseo de hacer esto bueno, hasta aquí lo hemos pasado bien, creo que es parte de un proceso, hay tiempo para todo y uno sigue evolucionando, hay hartas cosas que hacer, que aprender, que dar, que mejorar así que hasta aquí hemos hecho varias cosas, contento con eso, que seguiré haciendo más claro, me gustaba el tema del grafiti y ahí me empezó a gustar el tema visual, el tema comunicacional y yo que este, que otro grafitero igual habían entrado, estudiaban diseño, arquitectura o cosas similares entonces ahí me interesó el tema de estudiar algo similar al grafiti claro, depende de, o sea, tiene ambos matices al ver una pintura ahí, claro, siempre uno tiene un esbozo, una idea, una imagen y aparte de eso siempre improvisa, siempre hay una creatividad que fluye en el instante en especial el tema de colores, eso va dándose ahí o cosas, elementos que uno va introduciendo la composición general, casi la mayoría de los casos uno ya la tiene más o menos visualizada antes de comenzar a pintar, el resultado final siempre varía así, siempre termina cambiando siendo otra cosa, se agregan elementos y eso es lo entretenido igual, porque uno nunca sabe con lo que finalmente te va a resultar para enseñar igual, estamos haciendo talleres que son como workshop express, que hacemos que la gente pueda aprender y meterse, introducirse en lo que es la pintura y bueno, en el tiempo hay que seguir haciendo otras cosas, no sé que viene, el tiempo ha cambiado tanto, estamos en una época en que todo va evolucionando o cambiando muy rápido entonces no sabemos de que hay unos años más que suceda, a nosotros nos gusta, claro, nos gusta mucho esto, queremos seguir haciéndolo, quizás van a haber nuevos formatos, quizás van a haber nuevos tipos de pintura nuevos materiales, nuevas formas de poder mostrar tu trabajo, hoy en día están abiertos el tema de viajar, de salir, de experimentar, estamos abiertos a todo eso así que, no sé, pues seguimos caminando y a ver qué es lo que va a suceder, no lo sabemos Claudio Májer es el primer amigo grafitero que encontré, uno de los que impulsó igual mi crecimiento y introducirme en esto, él pintaba antes que yo, uno o dos años antes y los dos éramos los que en esos años igual nos hicimos bien amigos en encuentros de hip hop nos conocíamos y empezamos a pintar y con él ya llevamos una amistad de más de 15 años y pintando juntos desde aquella época como a la pinta igual nos encontramos pues viendo diseño gráfico, se nos sumaron otros amigos, el Claudio Cabrera, el Carlos Maturana, el Anerurra, se nos sumaron en ese tiempo y pudimos hacer un buen, buenos trabajos, un buen viaje igual pintando y ha sido genial eso como se ha ido dando y que ya hemos conformado algo más igual a través del tiempo que ha perdurado Estaba como el tercero medio y me dio como una enfermedad, me dio hepatitis y antes yo no dibujaba nada entonces como que tuve que estar un medio acostado y ahí empecé, como que apagé la tele y empecé a dibujar, a crear y no sabía lo que hacía primero empecé como a tirar muchas líneas, muchas rayas, dibujo y con el tiempo fui cachando el tema del graffiti bueno acá no había casi nada anteriormente, lo que me llamó una atención una vez, fue como un rayado que decía hormiga hardcore que era como esos de las barras, de las garras, no sé barras o garras, de los de fútbol y me gustó caleta las letras y todo y de ahí como que empecé a copiar esas letras y empecé a cachar que había, estaba este tema, que era entretenido el tema del graffiti ocupaba cualquier espacio que estaba como abandonado para pintar y lo que me pasaba al principio era que como que un muro lo hacía 5 veces o 6 veces porque borraba ahí mismo, practicaba ahí mismo, hasta que ya me gustaba y lo dejaba y después iba a otro lugar y ahí entrenaba, pintaba varias veces lo mismo y ahí después ya lo dejaba era complicado acá porque no había como los materiales, como las válvulas, los caps si se le llaman y como Villarrica es una ciudad de paso, que van todos para Alicán, para Pucón empezó a pasar bastante gente que ya estaba metida en el rollo de graffiti y yo lo que buscaba era información, llegaba alguien, yo me acercaba, igual era como de repente medio tímido pero trataba de eso, como extraerle información a la gente que cachaba que andaba pintando y andaba por acá conociendo ha sido satisfactorio, gracias a la pintura he conocido grandes personas, bonitos lugares, bonitos espacios y... ¡cucha! es como importante para mí el tema de transmitir lo que uno ha aprendido con el tiempo como el tema de los niños, ir a pintar poblaciones, que eso es como lo más gratificante de esto de la pintura ¡Cucha! ¡Cucha! ponen錄 600 ponen e recognize ponen Momentos únicos de neuronas sólidas Araucanía suena su dominio ahora Compromiso libre de persona Seres serios de su zona Forjadas a puro cora Sientes broda energía como emisora Tu solo receta esta infopana Respeto pa' Pedro hermana Siente el fuego de tu paladar de calma